Vamos junto a Susana Acuña, está siguiendo de cerca la caravana para exigir justicia por Juliet, sobre todo Susi, están exigiendo a las autoridades de investigación que puedan dar con el paradero de la niña quien hoy justamente se cumple 101 días de su desaparición, Susi. Asimismo Javier y todos estos ciudadanos que estamos viendo, algunos que llegaron por su cuenta y otros que pertenecen a diferentes organizaciones, digo bien, que pelean por los derechos de la niñez y la adolescencia, llegaron aquí hasta el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional en donde se encuentra el padrastro de Juliet. El fin por el cual se encuentra en este lugar en principio era por el tema del COVID y que con facilidad no se podían llevar a las personas privadas de su libertad a los penales de nuestro país. Sin embargo, este señor sigue acá, muchos de ellos dicen que es por alguna influencia, pero vamos a acercarnos a conversar con ellos. No se le des privilegio a esta clase de basura, no se merece. Queremos saber qué hiciste de Yuyú y de Jensiago. ¡No podemos permitir que en Paraguay pase esto! ¡No podemos permitir que en Paraguay pase esto! ¡Una niña desaparecía sin saber qué pasó de ella! ¡Tres meses de investigación y ayer nos enteramos qué fue lo que pasó con Yuyú! ¡Queremos saber exactamente! ¡Justicia para Yuyú! Y así de esta forma se van expresando estas personas frente al Departamento de Judiciales aquí. La Policía Nacional, por supuesto, montó un cordón importante de uniformados pertenecientes a los cascos azules, de modo a que no se genere ningún incidente, porque aquí en este lugar no solamente este señor se encuentra, sino también varias otras personas más. Y para que no se genere inconvenientes, entonces la policía está realizando este cordón con los cascos azules. Vamos a acercarnos a uno de los jefes, comisario, comisario, disculpe, comisario, bueno, se está resguardando aquí este lugar, ¿esta movilización fue avisada? Sí, sí, ellos avisaron, por lo tanto estamos acompañándole para brindarle seguridad a ellos, para que ellos reclamen su derecho. El tema de acá es para hacer el fin de cuidar, velar por la institución, que es una institución entre la policía, entonces con ese fin está acá el pelotón, nada más. ¿Aquí se encuentran más o menos cuántas personas en el Departamento de Judicial? No sabría decirle, yo solamente estoy acompañando como, digamos, esta caravana, ¿verdad? En serio, voy a estar llamando acá a la jefa de judiciales para que le facilite esos datos. Muchas gracias, señor. Bueno, el comisario entonces que está aquí resguardando este lugar y cada vez son más los que se van movilizando. Ellos habían empezado en la costanera de Asunción poco después de las 17.30, Javier, y llegaron hasta este lugar en forma de caravana, con banderas, carteles y demás. Y finalmente este grupo fue el que llegó aquí enfrente de los vehículos, se quedaron del otro lado de la calle, ahí ya una patrullera les atajó el paso, pero posteriormente ellos descendieron de los vehículos y llegaron hasta este punto para poder manifestarse. Vamos a consultarle aquí a la señora. ¡Queremos conversar con la jefa de juicio! ¡Queremos conversar con ella! ¡Ya tiene que venir a darnos su cara! ¡No puede ser que así le estén viniendo a esta clase de carruaje! ¡Queremos justicia para Julia! ¡Queremos que trabaje! ¡Sandra Quiñones! ¡Le pedimos al ministro del Interior que haga su trabajo! ¡Esa fiscal tiene que hacer su trabajo! ¡Y queremos que la achucarro salga y hable con nosotros! ¡Como madre! ¡Nosotros queremos justicia para Yuyu!